El Venerable José Gregorio Hernández cumplirá en el 2019 100 años de su fallecimiento, siendo una de las figuras de mayor devoción en el país, con su intachable hoja de servicio en favor de los pobres y más necesitados, una causa que sigue vigente el día de hoy, cuando se habla de su necesaria vindicación como beato y santo. José Gregorio Hernández Cisneros nace en Isnotú, Estado Trujillo, en Venezuela, un 26 de octubre de 1864. El clima de la región andina marcará su infancia en el ambiente de un pueblo humilde, religioso y trabajador. Los restos de su morada permanecen en la actualidad como un insigne lugar de peregrinaje al que asisten compatriotas y turistas de todo el mundo, interesados en conocer los orígenes de tan importante personaje de la historia. Bajo la influencia de una familia católica y emprendedora, José Gregorio Hernández estudia medicina en la ciudad capital, graduándose con honores y las más altas calificaciones de su carrera en la UCB. Graduado como doctor, pondrá en práctica sus principios morales y teológicos, predicando con la acción el valor de la caridad, atendiendo a los desamparados y enfermos sin esperar nada a cambio. Pronto su fama se extiende por el país debido a su generosidad y filantropía, todo lo que se expande y amplifica tras el accidente que lamentablemente cegó su vida en 1919. En efecto, el impacto de su legado lo ha llevado a ser considerado por el mismo Vaticano en la figura del Papa Juan Pablo II, quien lo nombra venerable el 16 de enero de 1986. Tal distinción ha sido refrendada por su santidad el Papa Francisco, que se ha mostrado interesado en seguir investigando y profundizando en la causa de José Gregorio Hernández. Los fieles y los ciudadanos del país siguen a la expectativa porque se cumpla el milagro de poder contar con el primer santo venezolano de la historia.